Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, hoy nos vamos a ir a Mar del Plata Estamos en la maravillosa, hermosa, fantástica, fenomenal Plaza Constitución Tenemos a Carla que nos va a estar filmando estos videos, va a ser la camarógrafa Bueno, acá está el secreto, vamos a irnos de viaje, estamos muy temprano El tren sale 6 y 20 de la mañana, vinimos una hora antes y estamos buscando un lugar para desayunar Y este de acá atrás abre en 3 minutos, así que vamos a tomarnos un café y de ahí partimos a la feliz Expectativa, realidad Loco, no puede ser que te venís a Constitución a esta hora donde ya hay trenes, donde estamos los que viajamos a Mar del Plata Una banda de gente y estén todos los cafés cerrados De hecho, entramos a uno y nos dijeron, no, no, está cerrado, dale, loco, servime un cafecito, una medialuna Bueno, no importa, acá lo tenemos, ahí lo iba a tomar con barbijo, no puedo, cámara, barbijo, casa, todo Podrás recorrer todas las estaciones de este mundo, pero jamás, de los jamases, te podrás encontrar con Zambuchito Solamente en Plaza Constitución Dato no menor que está la cartelería traducida al inglés también Por ejemplo, ahí tenemos el Exit to Hornos Street No te sé lo bien que anda o lo igualitario que estamos todos, estamos todos en 37-1 Voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver Bueno, ya estamos arriba, vamos a ver cómo nos bancamos estas 6 horas de viaje con barbijo puesto Pedioso, pero bueno, no queda otra Podríamos decir que parece un tren europeo Personalmente nunca los tomé, porque cuando me fui a vivir a China creo que estaban los trenes viejos Trenes nostálgicos de cuando viajaba con mis abuelos de niño a Mar del Plata Y bueno, creo que siguieron hasta hace 4 años, 5 años atrás Le voy a pedir un favor grandísimo, que no me tiren los papeles de oro Porque si no se tape, tengo que transcurar el barrio Y para ir el barrio, va a tener que ir hasta el otro coche Así que aquí, hermano, no te da papeles de salir de oro ¿Verdad? Otro tema muy importante Está totalmente podido fumar y todavía alcohólica El primero que me enganche fumando, lo tengo que bajar con la ley Porque si saben que hay la ley, que no se puede fumar el transporte al público ¿Se entendió? Buenísimo Te avisa no traiciones Otro tema muy importante, le voy a pedir que por favor, usamos todo el viaje Se lo bajan únicamente, se iban a comer o tomar agua Mientras me iban a comer, toman agua Arriba de un buen tapito, cuidamos sobre todo, ¿vale? A la salida de los baños, tenemos al colegio Cada vez que entran y salen del baño, nos ponemos al colegio en el mano, ¿vale? Les deseo un buen viaje y un ratito a ser hermano, por favor, gracias Gracias Ya hemos arrancado en el histórico ferrocarril del sur Estamos justamente en remedio de escalada en mi ciudad natal Y bueno, estamos partiendo hacia Mar del Plata varias cuestiones Primero, el tema del protocolo está más o menos Estamos recontra encerrados y hay una pequeña ventanita abierta Así que es medio caldo de cultivo Y también los acentos te los seleccionan de una manera rara Porque hay acentos que están como no disponibles Que me imaginé que eran para esas personas que viajan solas Pero a mí, sin embargo, me tocó en un asiento acompañado de otra persona No nos tocó juntos con Carlas Y bueno, hablamos con el guarda para sentarnos juntos Pero también hay dos asientos vacíos, por ejemplo Entonces tenés dos personas que no se conocen juntas Aleatoriamente y después tenés dos asientos vacíos Que no tiene sentido Mejor que viajen una persona sola en cada línea Después, bueno, obviamente por la pandemia está cerrado el comedor Así que no se puede usar Te tenés que traer todo Y otra cuestión es tráiganse el boleto impreso si pueden Porque los guardas te cagan a pedos Al menos me pasó a mí Y creo que a vos también, ¿no, Carlos? Y otra cosa importante es que podés venir con la bici Y no te cobran Siempre y cuando vayas de cabecera a cabecera Es decir, de Constitución a Mar de Plata Hay dos clases Primera, que se está acá Y el pasaje cuesta 590 pesos Y después está la de Pullman Que cuesta 760 pesos Este tren que tomamos tiene una sola parada Que es en General Guido Y ustedes se preguntarán ¿Por qué en General Guido? Porque ahí está el divisadero Pinamar O sea, te tomás este Te bajás ahí Y combinas con el tren que va a Pinamar Hay dos trenes que van a Mar de Plata Uno solo que va a Pinamar Y dos que van a Mar de Plata Este que sale a las 6 y 22 de la mañana Y llega a las 12.03 Un poquito menos de 6 horas Y otro que sale a las 3 y pico de la tarde Y llega a 9 y pico de la tarde Un poquitito más de 6 horas Y ese va parando en todas Este para solamente en Guido Y después hay uno especial los viernes Que sale a las 5 de la tarde Y a la vuelta, bueno Ya lo veremos cuando volvamos Por otro lado Un topo tip que les voy a tirar Que me pasó a mí Y por ahí a muchos de ustedes Les pasa si quieren sacar pasaje Es que no había pasaje directo a Mar de Plata No sé por qué Entonces me saqué Un pasaje a General Guido Que había Y después me saqué un pasaje De General Guido A Mar del Plata Entonces sale exactamente lo mismo Entre los dos me suman 590 pesos Pero me cambian los asientos Igual ya ni siquiera estoy sentado En el asiento original Que me hubiese tocado Así que es lo mismo No sé igual por qué es O sea Hay que Modificar el sistema Que tiene La asignación de asientos En el tren Primero para que te pueda Llegar a tocar un asiento solo Si es posible Y después que no tenga Estos quilombos Que tenga que sacar a un lado Y después al otro Bueno Nada Ahí mensaje para el programador De los trenes argentinos Carla ¿Cómo viene el viaje? Bien Buenito ¿Viajar con el topo? ¿Cómo? No, no para de hablar Ni un minuto No para, no para, no para Tendría que haber un meme Que sea tipo Los molestos en un transporte Un niño Encima estamos hablando Están todos escuchando Pero eso es lo que busco O sea Suscríbanse un topo por el mundo Acaban de apagar la luz ¿Será para que nos callemos? Ya ha amanecido Y con locura en la ruta Me pegué alta dormida Imagínense que para ir A las 6 de la mañana Tenía pánico de quedarme dormido Así que apenas dormité un poco Y nada Salí para Constitución Para los que no son de Argentina Les cuento El paisaje que vemos por la ventana Van a ser los 400 kilómetros Que unen la ciudad de Buenos Aires Con la ciudad de Mar del Plata Todo igual Lo que se llama La Pampa Húmeda Llanura Pasto Vaca Y algún que otro árbol Perdió por ahí Y por ahí Alguna casita Alejada de un pueblito Y se acabó Pero bueno Les quería mostrar un poco Las amenities del tren Que son pocas O al menos Está bien ¿Qué esperaba yo? Por 590 pesos Esperaba tener wifi Para poder laburar conectado Y no lo tiene Nada Estoy con los datos del celular Gastándomelo todos Tampoco tiene para cargar la compu Y el celular Ni nada Así que Se acaba la batería Y chau Y después Mientras es de noche Te apaga la luz Y no tenés una luz individual Ponele Que vienen En esta temporada De pandemia Es Sáquense El certificado Para viajar Por suerte Nosotros acá pudimos viajar Porque yo tengo El certificado Esencial Como periodista Comunicador Y Carla Tiene el certificado De salud Por ser psicóloga Así que Eso nos permitió acceder No son 15 días No son 15 días Van a ser 3 o 4 días Pero no importa Acá Estoy diciendo Después de Un año y medio Cumplo con mi Con mi fantasía Con mi deseo Y pensando que iba a ser Tan fácil Como creía Bueno Tener que presentar Certificado COVID Y todo Creo que más quilombo De haber cruzado esa frontera Pero bueno En ese momento Todavía No estábamos en pandemia Faltaba una semana Para que empiece la pandemia Así que ahora Creo que están Los quilombos equiparados Después Otro consejo importante Cuando van a reservar el pasaje También háganlo Con anticipación Bastante Lo máximo posible Porque les permitirá Obtener el asiento premium Que sería El de la mesita Porque ahí podés Laburar tranquilo Si tenés que laburar Es mucho más cómodo Ponder tranquilo Es muchísimo Muchísimo más cómodo Y lo mejor Mejor de todo Es con vista al frente Porque acá el asiento No se rebate Te puede tocar O vista al frente O marcha atrás Y marcha atrás Es incomodísimo Vamos a ir a ver Uno de los lugares Más importantes De todo el tren Que es nada más Y nada menos Que el mismísimo baño Bueno Lo más importante de todo A diferencia del tren tradicional Es que antes Esto tenía un agujero Que iba directo a la vía Y ahora debe tener Un tanque depósito Supongo Medio escatológico Pero bueno Hay que mostrarlo Y lo bueno Es que estoy mostrando el baño Ya después de Haber sido usado En todo el viaje Que ya estamos próximos A llegar a Mar del Plata Que sería el peor momento Porque cualquiera lo muestra Cuando recién entra Porque va a estar limpio Supuestamente Así que Dentro de todo está bien No está tan No está tan sucio Tiene papel Ahí podemos comprobar Tiene acá esto Para poner y cubrir la tabla Y no tocar en contacto Con otro A ver si sale agua Eh Sale Como en la luz Sale la presión de agua Más o menos Es como que te hace sentir En casa A ver si hay jabón Si Y lo más lindo De todo también Es que tiene una ventana Entonces Es como que Hacer tus necesidades Con vista al campo Te hace Te hace sentir Que vale la pena Estar vivo Obviamente también Un hermoso espejo Como para Arreglarse Cuando uno está Por llegar a la estación Y tiene acá Un lavabo Y acá si hay unos enchufes Si voy a venir a cargar El celu un rato Pero tengo muy poca batería Ahí está Estamos cargando El celu Ya a punto de llegar Podría haberlo cargado Durante todo el viaje Y volver acá con el teléfono Mas no lo hice Soy un boludo Bueno Ya bien saben Si vienen en el tren Por eso están los topotips Y la experiencia Y lo que les recomiendo Es traiganse una zapatilla Entonces si hay otra persona Que quiere cargar Y no alcanza Le conectan la zapatilla Y le conectan varios enchufes Está todo el mundo parado Porque hemos llegado A la ciudad de Mar del Plata Tres minutos antes de lo previsto Decía 12.03 Y son las 12 Muy bien El tiempo Del ferrocarril Hemos llegado a la ciudad Y no sé Qué es lo que tenemos Que esperar acá Un hisopado Un control Nos piden el certificado Ya les estaré contando Bueno Te piden el certificado Pero a vos no te lo pidieron Con el mío bastó Y te anotan los datos Y dónde te vas a quedar Y listo Eso es todo Pero bueno Te hacen tardar un buen rato Yo ya estaba preparando Las fosas nasales Para tener mi primer hisopado Mas la vengo zafando Por suerte Barujayem Está la terminal De trenes Bastante vacía Terminal de trenes Y micros Porque allá salen los micros Y también hay pocos Pero me imagino También tiene que ver Con una cuestión De temporada Porque estamos en pleno invierno Un día de semana Es un jueves hoy Aunque por lo menos Tienen un café abierto Pero igual Por la cuarentena También viajan Mucha menos gente Blogging de regreso a Buenos Aires Triste Volver a Buenos Aires Es depresivo Estamos acá en la terminal Son casi las 12 de la noche El tren sale a la una Pero por la duda Vinimos una hora antes Lo bueno A diferencia de la constitución También es un horario distinto No es la madrugada Como en el otro Pero todavía tienen abiertos los cafés Así que nos vamos a tomar un cafecito Antes Pero no sé si un cafecito conviene Porque el viaje es de noche No vamos a poder dormir Yo me cuesta dormir Me la paso hablando Me van a cagar a pedos Pero no importa Bueno voy a tomar algo Me trago mis palabras Porque apenas entramos Nos dijeron Estamos cerrando Así que nos quedaremos vagando por acá Hasta que salga el tren Acabamos de pedir agua para el mate Que en realidad va a ser El primer mate que tomamos En estos 5 días que tuvimos En Mar del Plata Como que nunca se dio la oportunidad No podíamos calentar Qué sé yo Bueno Primer mate Yéndonos de regreso a Buenos Aires Y nos cobran 50 pesos el agua 50 pesos 50 pesos 50 pesos Chorro Es agua que sale Bueno El proceso de calentamiento Tiene un costo Se me decían 15 Hasta 15 pesos Te lo ha sentado O sea Esto en China Es algo que me cambió la cabeza Porque allá El agua caliente Es gratis Loco No pueden ser tan ladris Acá en esta terminal Que te cobran Para cargar Tu dispositivo No no Dale Media pila Mar del Plata Te cobrás el agua caliente Cobrás para cargar el celo Esencial No sé Falta que vaya al baño Y me cobren por ir al baño Bueno Al menos el baño es gratuito Y te cobran Como pueden ver acá Los productos de higiene personal Papel higiénico El jabón Igual Estas cosas me molestan Porque en realidad Uno cuando saca un pasaje Está incluida La tasa de uso De la terminal Incluso acá Es terminal de buses Y terminal de trenes Y está incluido El costo de operación Y de buen servicio Al pasajero No es solo que Estación el micro Y ya está Para eso me lo tomo en la calle Y me tienen que dar Como un cierto servicio Que en realidad Es prácticamente marginal Que vos podás cargar el celu O incluso el papel higiénico Tiene un costo Pero a los costos A escala que maneja Esto es marginal Y lucran hasta con eso Hasta con la necesidad básica De la gente Que es cargar el celu Y limpiarse el culo Me quedé sin batería Todo por estar boludeando En TikTok Así que estamos con el celu de carga Por eso debe ser la calidad Sí Nos imprimieron los pasajes De Honda Así que Por lo menos algo gratis Porque hasta el wifi Te cobran acá Loco No puede ser Mar del Plata Ponete las pilas Por favor Te amo mucho Mar del Plata Para que me hagas esto No pudimos conseguir Pullman Que era lo que quería mostrar Pero voy a A ver si le pregunto A alguno de los guardas Si me dejan pasar Y mostrar el Pullman Bueno Voy a subir al Pullman Que en realidad no hay nadie controlando Así que Nos vamos a mandar rápido A ver Qué diferencia hay Bueno Tiene acá Para que puedan viajar personas Con silla de rueda Ahí ve un enchufe Y la única diferencia Es que es Un asiento de un lado Y dos del otro No hay como mucha diferencia Es la misma reclinación ¿No? Mirá, mirá Lo mismo Después bueno Lo de la mesita Acá Que en el otro también De un lado Tiene enchufe Que eso no lo aclaré No lo mostré antes Pero el otro no O sea Tenés que agarrar justo El lado del enchufe Si agarrás el asiento solo Todo bien Pero para viajar Con dos asientos Salvo que Bueno Viajes con una persona De 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 Tu gama De seres queridos No vale la pena La diferencia O sea Si viajábamos nosotros dos Era exactamente lo mismo Lo mismo Muy parecido Sí, sí, sí Salvo que nos toque Este de acá Que viajamos vos y yo en ese Y bueno Nada Que se yo Jugamos al truco En todo el viaje Y a ver el baño Lo último que nos queda a ver El baño es idéntico Cero diferencia No 43 44 No, 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 no Toma Bueno y así Desde el mismo lugar Donde empezamos este video En la plaza de Constitución Vamos a terminarlo ¿Cómo fue viajar conmigo? ¿Cómo fue viajar con el topo? Muy gracioso Muy divertido Mucha risa ¿Cuánto tenemos que pagar Para que digas eso? Así que bueno Vamos a seguir viajando En más trenes de la Argentina Recorriéndolos Se los voy a mostrar En este canal Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!